En exclusiva le mostramos esta noche la reacción de la madre de una joven que fue víctima de abuso sexual por un grupo de jóvenes, la abogada Flor Sosa. Gracias abogada por confiar en este noticiero. Nos cuenta o nos narra cómo sucedió este tan delicado caso. Muy buenas noches, les agradezco a Renato y a Cristina la oportunidad de tenerme aquí en su programa y de escuchar lo que tenga que decir al respecto. Pues los hechos se dieron el día sábado en un centro turístico de esta ciudad. Nos encontramos departiendo junto con la familia como lo hacemos normalmente para estas temporadas. Mi hija, yo le pedí que por favor me llamara a un sobrino. Se separó de la familia cuestiones de minutos para llamar a esta persona. Mi sobrino regresa a la vía y transcurren otros minutos más y mi hija no regresa. Como ya era aproximadamente la hora de almuerzo, procedemos a llamarla pues y una de mis hermanas la llama y le sale apagado el teléfono. Entonces me dice a mí que insista en llamarle. Insisto llamándole, llamándole a lo que no recibo respuesta. Entonces me genera preocupación y me muevo en mi carro a todas las instalaciones, por todas las instalaciones, a mover, a buscar perdón a mi hija. Al buscarla por todas las instalaciones y por todos los lugares donde yo sabía que la podía haber encontrado, me genera más frustración, más preocupación, desesperación increíble. A todo esto yo insistía recurrentemente en llamarle al celular, donde nunca obtuve una respuesta por parte de ella. Transcurrido un tiempo, aproximadamente una hora, sabré decir, me llamaba un familiar y me dice que le han llamado que a mi hija la han encontrado en una vía y que no la quiere llevar a la vía familiar, porque no quiere que la miran en el estado en el que se encuentra. Entonces le digo yo, ¿dónde está? ¿dónde está? Me generó molestia en cierto momento, pensando que había sido una irresponsabilidad de parte de ella, ¿no? Pues me voy al lugar donde me refiere, donde me encuentro a mi hija en un estado deplorable. Deplorable. Estaban las personas que la habían rescatado en ese momento. Yo miro a mi hija y fue tan fuerte que noto que tiene la parte inferior del traje de baño dada vuelta. Entonces le digo yo a mi pariente, tengo que revisar a mi hija. Tengo que revisar a mi hija, ella me decía, mamá, escúchame, por favor, te tengo que contar lo que pasó, escúchame, por favor. Escúchame, ellos me decían que se me va a olvidar, por favor, grábame. Entonces, pues yo medio cierro la puerta de donde está la niña y pues me encuentro con que hay un sangrado en las partes de mi hija. Y es donde se presenta un pariente varón y me ayuda a movilizar a mi hija del lugar donde estaba para mi carro. Y es ahí donde empieza toda esta lucha, toda esta incertidumbre, todo lo que ha generado este caso. Ahora abogada, si usted se atreve a hacer este tipo de denuncias tan delicadas, ¿ahora usted teme de usted y de repente por su hija? Claro, la preocupación es grande, no solo por la integridad de mi hija, sino por la mía y la de mi familia, puesto que a raíz de la situación ha habido un apoyo integral de toda la familia. ¿Hasta qué instancias piensa llegar? Hasta las últimas instancias, porque esto no puede quedar hasta aquí generando otro caso más de impunidad. Queremos aclarar, Renato Cristina y televidentes, que la abogada está ligada a la administración de la justicia funcionaria del Poder Judicial. Y pues esto se ha conocido también de que los padres de los supuestos victimarios tienen también diferentes, son pudientes en la sociedad. ¿Qué podría pasar sobre esta situación en esa abogada? También porque puede ser de que la ley pueda ser manipulada o de repente no se pueda aplicar como corresponde. Pues existe, como en la mayoría de la ciudadanía de este país, ese tipo de incertidumbre, de preocupación, puesto hasta este momento no se ha presentado ningún requerimiento fiscal, no ha habido ninguna detención, por lo que ha habido una frustración generalizada en la familia. Claro que lo primero que le salta a uno a la mente es el tráfico de influencia, es la injerencia de estas personas en todo el proceso. Muchísimas gracias. La abogada Flor Sosa con nosotros esta noche en exclusiva de Telenoticias desde la ciudad de Puerto de la Ceiba sobre este tan delicado caso.